Hola gente, yo soy Julio Peña e interpreto a Ares en A Través de mi Ventana y os voy a dar un consejo. Dejar que os roben el corazón, pero no el wifi. ¿Estás usando mi wifi? No todos los hackers son Ares Hidalgo. Algunos querrán tu clave del wifi para robarte algo más que el corazón. Cuando alguien entra en tu wifi también tendrá acceso a tu información privada, desde tus búsquedas y fotos hasta tus cuentas bancarias. Para prevenir esto, cambia el nombre de tu red. Si los hackers saben quién es tu proveedor de internet, también podrán conocer sus vulnerabilidades. Elige una contraseña segura. Puedes usar frases fáciles de recordar, como Ares Dios Griego, pero usa signos y números para que sean más difíciles de interpretar. Segmenta tu red y ten una para uso personal y otra para invitados, así tu información estará menos expuesta. Y si te es posible, apaga tu modem cuando salgas de casa. Protege tu información. Recuerda que descuidar tu wifi es como dejar tu ventana abierta. Gracias por ver el video.